Si tuviera 70 años, así me maquillaría. Estas arruguitas necesitan mucha hidratación y yo voy a comenzar aplicando una aguita termal. Aplicaría mi serum de ácido hialurónico y un poquito de micamita hidratante porque este maquillaje me tiene que durar toda la noche. Un contorno de ojo que aplaque mis bolsitas. Observen que líneas allí porque tengo muchas. A la base me voy a estar utilizando esta y coloco aquí en mi manito porque deja un acabado más bonito y no te acartona tanto la carita. Y eso no lo queremos, mi amor, porque arrugas es lo que más tenemos. Terminar de difuminar con mi esponjita mojadita. Mi piel se va viendo muy linda. ¿Qué opinan ustedes? Como me quiero ver más joven, me voy a aplicar el blush aquí. Aquí en la meguilla. Porque da un aspecto así como, ¿sabe? De mic. Y yo me quiero ver como una muñeca que gusta cargar los cachetitos rojos. Ahora vamos con los ojos que es la parte que más me encanta. Me voy a colocar marrón en mis párpados. Tengo mis párpados muy caídos, como observarán. Y como la vida es buena, mi amor, yo le voy a poner brillo a mi maquillaje porque yo amo el brillo. Ahí se notan los destellos. Ahora vamos con las cejas. A mí me gustan bien marcaditas. Así que están mis cejas y ahora me voy a hacer un súper delineado. Bien grandote. Lo difumine. Y miren que así llegó este maquillaje. ¿Qué opinas? Brillito, delineado, cejitas marcadas. Déjame aquí en los comentarios si tú, mujer, que ya tienes más de 70 años o 70, ¿te atreverías a hacerte un maquillaje así como este? Nada, mi amor. Voy a disfrutar de la vida. Nos vemos en otro videíto. Chao.